En el video de hoy os voy a enseñar a como cortaros la parte de arriba vosotros mismos en casa para que se quede ese look que se lleva mucho ahora que es el peinado hacia adelante así como ondulado así que si te interesa quédate en el video Antes de empezar el video os pido encaracidamente que os suscribáis, activéis la campanita si no la tenéis y dadme like a este video, también os voy a dejar por aquí mi Instagram para que me sigáis y vais a ver en la descripción los productos que voy a usar en este video máquinas y bueno un montón de productos de barbería, lo dejo todo en la descripción, lo que yo os recomiendo Lo primero, para cortarnos la parte de arriba tenemos que tener el pelo, si no lo tenemos mojado por lo menos hay que tenerlo húmedo Lo voy a lavar la cabeza, ahora cuando tenga el pelo mojado, seguimos Ya me he mojado el pelo, así que ahora lo que voy a hacer es peinármelo todo, vale, tenéis que peinar todo hacia adelante Vamos a coger un peine, uy lo tengo largo eh, vamos a coger un peine finito, chiquitito al ser posible porque es más manejable y unas tijeras si son de cortar el pelo mejor que mejor Normalmente cuando la gente se corta el pelo se lo corta así, aquí más corto, cada vez más largo, más largo, más largo, más largo Hasta el flequillo que es lo más largo, verdad, sin embargo este corte de pelo no es así, sino que es algo así Como una montaña, vale, la parte de aquí, del medio, un poquito antes de llegar al flequillo, tiene que estar más largo que el flequillo ¿Y cómo conseguimos eso? Echándonos el pelo todo hacia adelante, eso sí, tenemos que tener el pelo largo obviamente Y cortándonos el flequillo a esta altura, de esta forma la parte que tenemos aquí va a estar siempre más larga que el flequillo, vale ¿Por qué? Porque esta parte de aquí atrás lo que va a hacer es conseguir echarla hacia adelante y así darle más volumen a toda la parte de aquí del flequillo Toda la parte de adelante, como nos vamos a peinar hacia adelante Los laterales me los suelo dejar cortitos, esta parte de aquí como veis no está muy larga Sin embargo la parte ya de aquí sí está más larga Entonces me echo todo hacia adelante y voy cortando Por ejemplo aquí lo tengo muy largo Esta parte de aquí, madre mía No hace falta que se quede perfecto, vale Si os equivocáis por ejemplo un poco y os metéis la tijera de más en algún punto no pasa nada Porque al final este tipo de peinado es muy desigualado, es como muy despeinado Entonces no pasa nada si os metéis de más ¿Ves? Esto está todavía muy largo, entonces ahora cogemos y tenemos la tijera así La clave es que quede igualado y desigualado Es como igualado pero despeinado, vale Y ahora lo que vamos a hacer es empezar desde adelante hacia atrás Yo lo que hago es coger el pelo de esta forma Voy metiendo la puntita corto muy poco porque este pelo, este peinado requiere que tengamos el pelo largo Y si os dais cuenta no hago pum y corto todo Si no voy metiendo la puntita poco a poco, vale Así consigo ya, voy consiguiendo ya ese efecto un poquito más como desigualado, ¿no? Que es lo que necesitamos Como veis estoy cortando muy poquito, ¿por qué? Porque esto es justo la parte que tenemos que dejarnos un poquito más larga para que el pelo no caiga hacia adelante Vale, justo la parte de detrás del flequillo Entonces esa parte es importante que no cortemos demasiado O sea que cortemos menos que en el resto del pelo Y ahora acabaríamos en el lateral Si vosotros tenéis esto más largo pues aquí tenéis que cortar un pelín más en esta parte de zona de los laterales Seguimos un escalón más hacia atrás Como habéis visto, empieza desde aquí Luego cojo aquí, luego cojo aquí y luego cojo aquí Esta parte todavía sigue siendo zona en la que tenemos que dejarlo un poco más largo La siguiente vez que coja el pelo, que ya va a ser un poquito más atrás Ahí ya sí hay que cortar un poquito más Ahora vamos con la parte ya un poquito más atrás Que esta va a ser ya la última Como veis se tarda muy poco La clave es que no os metáis demasiado Porque si os pasáis cortando ya no hay vuelta atrás Así que pues la primera vez que os cortéis Si es la primera vez o la primera vez que os cortéis con tijera Cortaros poco Es que veo ya que algunos os la liáis que flipa en la cabeza Y luego las culpas son para mí, pero las culpas no son para mí Yo lo dejo muy claro Si no os veis capaces no lo intentéis Ahora vamos a hacer el paso de despuntar Pues mira, vamos a hacer dos cosas Secarnos el pelo y dejárnoslo todo hacia arriba Secarnos el pelo hacia arriba Y luego después ir metiendo la puntita La otra forma sería igual que hemos hecho antes Cogemos el pelo, ¿vale? Empezaríamos desde aquí Y vamos metiendo así Un poquito Vamos quitando algunos pelos, ¿vale? No hay que meternos demasiado O sea, ya hemos cortado el pelo Esto no es cortar el pelo Esto es despuntar Sería tan fácil como eso Vamos metiendo lo que es la puntita en algunas zonas así Consiguiendo que no quede todo igual Sino que quede desigualado O sea, esta forma me resulta muy difícil Se ha tardado mucho más Así que yo voy directamente a lo sencillo ¿Y cómo es? Me seco el pelo Ya me lo he secado todo hacia arriba Y ahora lo que voy haciendo es En las partes en las que veo a lo mejor que están un pelín más largas O que me vaya dando Voy metiendo la tijera, la puntita poco a poco Sin pasarnos Tío, parezco ahora mismo el de los increíbles El que corre, el de Dash ¿Sabes qué te digo? Cuando lo acababa de correr y se le quedaba así todo el pelo O te ha metido desde un enchufe También Aunque parezca que estoy cortando mucho En realidad no estoy prácticamente cortando nada Otra cosa es que fuese haciendo así Si estuviese haciendo así, entonces sí ¿Vale? Pero como estoy metiendo solo la puntita Pues al final lo que estás quitando es muy poco, muy poco el pelo Y ahora, para la parte de atrás Lo que hago es pasarme el número 8 Cojo el pelo hacia delante Y solo, solo lo voy a pasar en la parte de aquí La parte de atrás, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es secarnos el pelo Y peinarme Para que veáis cómo queda Básicamente lo que hago es hacerme con el secador hacia delante Bueno, primero hacia detrás y luego hacia delante Para que se me quede ese efecto Y así es como ha quedado Así que esto ha sido todo Así es como yo me lo corto Si queréis aprender a haceros este peinado Pues voy a dejar todas formas por aquí el vídeo, ¿vale?